empezamos aquí la grabación estamos con el camarada luigi en battlefield es battlefield ni botón check ni nada esto van de una vez directo muy bien da un tilt optil sigue haciendo jogging de los offer note que la plataforma dale muy bien ahí atacando el escudo con el fer regresa trata de agarrarlo ahí es un momento bien bueno vio arosín sabiendo que eso no va a quedar con la después de eso y no había estado bien espaciado muy bien optil creo que hay una opción se pudo haber puesto un gran problema pero no sé si lo mataba vamos a ver tiene fire haga por los momentos está yendo muy a pelear espada a giorgio tiene que aprovechar más su proyectil ese ataque es buenísimo casi tan bueno como el de snake muy buen parry por parte de allen antes que estaba tratando de entrar y salir y defiende muy bien ahí el extra carva con el con el bisaga si van a ir a freindata y a pelear de cerca roi lo va a destruir carva tiene que tratar de despeciar mucho más muy bien ahí sabiendo que al encí va a tratar de rushear lo ahí en la esquina y ahora sólo tiene que buscar exactamente muy bien al enz que lo leyó ahí está packer tardó un poquito y el peso y el día hay que hizo carvalo lo favorecieron carva fue muy conocido también por tener muy buenos días ahí está los viernes que eventualmente iba a matar es una cosa buena de deshoras que tú sabes que tiene que se confirme claro en el lobby arosín que te va a traer la muerte del cioci cuando te toquen el escudo pero por los momentos del rol de alens muy bueno alens con estos personajes de combo y estos personajes rushe down es muy bueno packer muy bien muy bien muy bien el ya tuve acá muy bien alejandro ahí ale que bueno tiene tiempo sin venir y lo vemos bien lo vemos bien con su rollo me parece que está muy bien ahí esperando leerlo está ahí y carvalho no lo vemos en un personaje nuevo acostumbrándose un personaje que no que quiere recién salido vamos a ver cómo le va el rol hacia adentro pero tenía muy poquito porcentaje no pudo aprovecharlo pensé que iba a seguir el seguido bueno aceptar buen backer trató de leer un rol de que no se forma quita la vida y lo pegaba y lo iba a matar dos veces en ochenta tú dices bueno buen dato para que se pueda pegar durísimo pero creo que está desperdiciando esos thunder porque ya vemos que al en verdad no lo busca y bueno pero es una buena opción defensiva o no claro pero está bien no tanto en desperdicio muy bien otra vez el ya tuvo a card de alens ok y ahí está yo no sabe hacer muy bien eso este personaje tiene tres text importantes de cada uno de los personajes que juega jorge el opción de pikachu el movimiento y el drift de youtube y tiene los bits de suel o sea el el tipo de suel o el link que también cuatro personales que jugó carla se realmente yo creo que es un personaje que va a hablar totalmente bien el opi de pikachu también el opi de pikachu y el opi de pikachu y el opi de pikachu un poquito se puede se usen en situaciones diferentes no claro no es tan soy hoy ahí se fue a alejandro de nalgas porque tenía la partida en sus manos el opi es bueno bueno buenísimo también el de link pero en esteroides en esteroides total y que ha rechazado el tipo vuelve a una situación aquí ok que sea que está bajo control con el flow dice que tiene un zora bien candela muy bueno siempre 100 ok siempre respetado mucho 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 pero mucho la técnica de allen es un lugar muy técnico siempre respetado que si me equivoco me va a destruir y ahí están las veces que carvas se equivocó unicio perfecto hola qué tal estoy aquí comentando para ustedes quería audiencia de a la pista de sonar que poderoso muchacho por favor Esta está totalmente a favor de Carva. ¿Qué cosa? Todo esto, la selección de la pista... Todo menos el juego pasado. Bueno, o sea que el juego pasado no pasó. Que no lo vi pero... ¿Cómo es? Y si no me acuerdo, no pasó. No fue bueno. Eso no pasó. ¿No? Los dos hicieron unas cosas increíbles en verdad. Pero... Pero bueno, el sobra de Carva está nuevo. No, ¿sabes el problema? No es que el sobra de Carva está nuevo. Es que anoche Carva se durmió a las 7 de la mañana. Y cuando no has dormido, eso afecta más tu desempeño que cualquier otro factor. Es así, es así. Sobre todo en este hobby, tenés que estar pendiente. No te están escuchando. Las acciones constantemente. Toma, agarra. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Perro, pero ¿por qué este micrófono no agarra mi voz? Tengo que pegarme literal. Dale vuelta. Lol. No vale, ahora sí me escucho. Claro. Muy bien, vemos aún algo similar entre los dos juegos. Es que Alems tiene la ventaja. La tiene. Nunca se ha arriesgado a salir. Me parece que está bien. Si no se siente cómodo de no hacerlo, está bien. Pero de vez en cuando siempre es bueno cambiar. No. O sea, cambiar las opciones que hace. Así. Obligas al oponente a tomar otras. Lo normal. Neutral de Smash 1-1. Ok, ok. Aquí Caro diciéndome ¿qué te pasa Luigi? Yo tengo mi odd B. Y puedo tener la ventaja cuando me dé la gana. Ok, ok. Vemos como no conectó bien. Y fue capitalizado con un backer duro. Entonces estamos acá. Estoy car... Ah... Un suicidio. No puede ser. Bueno, vamos a ver si esto es recuperable. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh... El juego de Rushdown de... De Roy. Roy tiene las posibilidades de voltear la vaina. O sea, Roy es un buen personaje. Y... Y lo logra, lo logra. Esperemos que lo logre. No está nada a su favor, pero bueno. Excelente. Excelente. Respuesta al Spot Dodge. Ok. Me gusta. No se iba a esperar el parry, pero... Si no le hacía el parry, creo que estaba... Safe and Chill de ese... Ese aperro. Bueno, esto cada vez se ve más complicado. Nos acercamos a kill porcentajes. Uy. Y... Vemos ahora como Karma cambió su modo de juego a... Obviar o Phil en todas las ocasiones. Alguno matará. Ah... Ok. Ok, ok. Esto está casi decidido. Este juego. El pollo está en el horno. Está casi en el horno. El dedo está en la llaga. El dedo está en la llaga. Uy. El KFC está en tu puerta. Uy, eso le confirma algo, estoy seguro. Sí, le confirma a Per, pero saltó pa'lante en vez de saltar. Es que ese Down Team manda como para atrás. Uy, me gustó. Ok. Ahí la opción era cancelarlo total, no terminarlo, porque Carval lo estaba esperando, juro. El problema es que, para los que no saben, el secreto con Marth, Lucina, Roy y Crom, es que cuando hace el Side B, el tercero, tiene demasiado lag. Sí. O sea, si te hace el primero y el segundo, mejor no tratar de castigar. Cuando hace el tercero, tiene demasiado lag si lo cancela. Y bueno, cuando hace el cuarto, también sí te lo pega escudo. Pero ahí la opción era cancelarlo y no hacer nada inclusive, pues ya. Sí, variar. No, fue un mixo. Él adivinó y adivinó mal. Sí. La opción en verdad, en verdad, esto es difícil, pero la opción era pegar el primero y el segundo, reaccionar a que no pegaron y cancelarlo en el segundo, que no tiene lag. Claro. Esa es la opción safe de esa interacción. Ya cuando haces el tercero, tienes razón. Y con todo eso no es tan safe. ¿Pero qué es lo que pasa? El save es una opción de mucho riesgo. Sí. Punto. Y punto. . . . Tercer juego muchachos Vamos a ver quién ganará este set Me gusta la pose de Zora Es como, mira, estoy aquí parado derechito de frente Y ninguna... Está muy duro, porque llega hasta el rojo Ah, ok Disculpe Te deja hacer cosas que no podías hacer normalmente, papi ¿Cómo que me escuchan? O como hacerle un blow yo hacia el micrófono No, no, eso no Estamos en COVID Ah, eso solo lo hago yo Asco Así no me decías anoche Uy, qué bola es que ese primer rayo no pegó Capaz no tiene tanto agua como yo pensaba No, no, lo que pasa es que el hitbox pega una vez y ya Ya O sea, tú puedes caminar Después de que pegó el rayo, sigue el rayo ahí Pero le puedes caminar y ya no está pegando Ya, ya, ya O sea, no es lingering, dura poco el hitbox Ah, ok, ok Muy bueno Lo que más me ha gustado ver es como Alems castiga el Spot Doge con el Saibi la mayoría de las veces Lo que a mí me gusta ver es a Sora Lol En Smash Ultimate Sí, también, es muy bonito Es Sora, papá Es verdad, es verdad Es un buen detalle Como la compañía de Sakurai Coño, y no te quedo Pero no importa ¿Para qué? Tienes un recovery infinito Literal Y flotas como nadie Ok, ok Vemos el juego por los momentos a favor de Carva Haciendo el juego de Carva a su máxima expresión A su máxima expresión No, no, este no es el juego de Carva El juego de Carva es cuando no se acerca nunca Y como se está acercando, este no es el juego de Carva Pero es que no se está acercando Bueno A ver Si está en ventaja, él sí se te va a acercar Pero yo lo he visto estando en la esquina relajado Para los estándares de Carva esto no es acercarse Mira, en general, sin importar quién eres y qué juegas Si vas ganando no tienes por qué acercarte Exacto Y Carva sabe muy bien eso Ahorita Él ahorita está jugando bien No está jugando campero Solo que cuando va ganando por mucho no se acerca Pero el juego de Carva que sí con Pikachu o con Short Es nunca en mi vida voy a interactuar contigo Maldito Me das asco Exacto Tienes COVID, no te toco Do not touch me Y si yo te toco es con la espadita así Pero como de lejito, con asco Viste, viste, viste Hizo las tres y escudo Y no le pasó nada Porque Carva hizo los bis super tarde Porque esperaba el cuarto Pero claro, tienes que hacer el mixo Sí Lo que yo recomiendo siempre es pegar el uno y el dos Y reaccionar Porque no es que los tienes que hacer así Rapidísimo para que conecten todos, ¿sabes? Exacto Espera, espera Si ya le pegaste el escudo una vez Espera De hecho, ¿qué es lo que hace por ejemplo Cola, Goblin y estos? Ellos saltan Pegan el uno y el dos en el aire Y el tres y el cuatro lo pegan en el piso Y solo buscan pegarte el último Es muy arrecho, en verdad Barrol, yo lo veo complicado Porque conociendo a Carva, mira, exacto Uy Es que no tiene por qué hacer Tiene dos stops de ventaja y 180% ¿Por qué te vas a acercar? Qué bien conecta esos truenos Primera vez que se lo pega Mira, Mondo con Luigi allá ¿Mondo con Luigi? ¿No? Ok, ok Estamos cercanos a llegar un resultado Y listo Esto se acabó así como así 2-1 de parte de Carva Mira, ¿me llamaste o no? No, porque ahorita Juan dice que no quiere jugar ahí Ok